Muy bonita, estamos de vuelta con tu única alternativa en este horario en la televisión nacional e internacional. Continúas en la opción. Y ahora ha llegado un momento que estoy segurísima, va a generar muchos comentarios a través de las redes sociales. Porque es el instante en el cual vamos a debatir un tema que ha estado en la palestra durante varios días. Tanto en el tema y en el ámbito del derecho, de la justicia, como en el ámbito del arte y el espectáculo. Se trata de lo atinente al caso de Rochi RD y debemos adicionar también a la demente que se encuentra en este instante prófuga de la justicia. Vamos a debatir este tema con tres caballeros. Caballeros, estos señores se va a poner con una temperatura que cada vez va a estar más y más alta. En primer lugar, vamos a decir que por la casa está Fausto Mata. También contamos con la presencia del prestigioso abogado Adriano Ogando. Y uno que siempre tiene la lengua llena de noticias, bien afilada, Gilbert Guzmán. Mírenlo, mírenlo. Tengo varias. Varias, varias al final. Vamos a abrir este debate y yo quisiera conversar con Adriano, con el doctor Adriano Ogando, con respecto al tema. Para nadie es un secreto que el Ministerio Público decidió continuar con este proceso en contra de Rochi RD. Y entre lo que manifiesta el expediente, doctor Ogando, se habla de proxenitismo, que está además tipificado en el artículo 334 del Código Penal. Quería que usted dijera exactamente por qué se habla de proxenitismo en el caso de Rochi RD. Sí, muchas gracias. Fíjate, desde el punto de vista legal, el proxenitismo, el proxenitismo como figura ya para el ejercicio del mismo, no está penalizado. Ahora, el proxenista, sí, el proxenista, el que es la persona que se dedica a reclutar a ciertas personas para obtener un beneficio. El que obtiene el beneficio de esto es el proxenista. El proxenista, en este caso, doctor Ogando, si me permite, en este caso, la figura del proxenista, sería entonces la demente pareja, según lo que se conoce hasta ahora, de Rochi, o estaríamos hablando que esta figura también entraría en el mismo artista urbano, Rochi RD. Fíjate, hay dos vertientes ahí. Realmente, como tú bien especificas, la demente entraría como proxenista siempre y cuando, siempre y cuando estuviera recibiendo alguna compensación por el servicio que está prestando en beneficio de la persona beneficiada con el proxenitismo, ¿no? No sé si se entendió el trabalengua. Sí, sí, se entiende perfectamente. Entonces, si ella está recibiendo algún dinero. Si ella cobra. Si ella cobra. Para llevarle carne a la gente. Exactamente. Entonces, sí, entraría en lo que es una proxenista, ¿no? Ok. Ahora bien, doctor, fíjese usted, este tema de Rochi es perfecto que lo debatamos acá en la opción porque ha traído muchas discusiones en el ámbito del derecho. Aquí quiero entrar, voy a dejar de último a Fausto, señores, porque yo sé que lo de Fausto va a estar grande, grande, grande. Aquí quiero entrar con otro abogado que es Gilbert Guzmán, además de periodista. Gilbert, escuché en estos días y me llamó muchísimo la atención al doctor Cándido Simó, prestigioso abogado también acá en República Dominicana, diciendo, recomendando a Rochi que se casara con la menor de edad en cuestión. Que se casara porque era una manera de salir de este problema. Honestamente, yo no estoy de acuerdo con esa posición. Para eso existe la ley 1 del 2021, precisamente, que es en contra del matrimonio infantil y para eso se instituyó y se estableció. Pero, ¿cuál es tu opinión al respecto, Gilbert Guzmán? Bueno, yo pienso que el hermano Cándido, yo creo como que no obró de manera fundamental en este caso. Porque ya hay un problema social planteado, aunque la ley lo establece, que los menores no pueden casarse. Tú no puedes llevar y mover la ley a cosas que no establece la propia legislación en el país. Hace tiempo que se presentó un debate en República Dominicana para que se evitara que los menores de edad se casaran con adultos. Entonces, yo pienso que lo que ha establecido Cándido Simó, con todo respeto, en este momento yo creo que está fuera de debate. Yo pienso que una persona de la categoría de don Cándido, con todo mi respeto, creo que en el debate lo que hay ahora mismo que abonar, posiciones de manera fundamental que ayuden a que esto pueda solucionarse y que si alguien tiene la responsabilidad de abuso sexual o si la madre tiene que ir presa, que ya obtuvo una medida de coerción y una decisión económica en este momento, pues, sea presentada hasta un juez. El hecho no es que Rochi se case con la joven, el hecho es que hay un delito cometido, se violó el artículo 136 del Código del Menor y eso tiene que ser procesado de la manera que ordena la ley. Pero entonces, todo este tema ha traído la polémica en las redes sociales. Obviamente están los seguidores de Rochi RD y también están aquellos detractores de Rochi RD. En este caso particular, Fausto Mata, ¿qué opinas con respecto a todo esto que rodea el caso de Rochi RD? No, que Rochi RD se jodió. ¡Contundente, señores! ¡Contundente! Rochi RD se jodió porque lo que lo están siguiendo a él están haciendo más daño, porque la justicia, usted no debe empujarla, no debe hacer huelga afuera. ¡Fri, Rochi! ¡Fri, Rochi! ¡Fri, Rochi! ¡Señores! A nadie lo liberan por presión de afuera. Quizás, si es una cuestión ya moral, una cuestión moral, cuando el que está detenido, la gente presume que es inocente por H o por R, pero esta sociedad está muy podrida. Entonces, decirle, ponerle presión a un juez, decirle, no, que hay que soltarlo, que hay que soltarlo. Si sueltan a Rochi con esa presión mediática que tienen este regalo de tigre, este regalo de tigre porque los bonetis no están ahí empujando allá afuera, los corripios no están allá afuera, los vicinos no están ahí, están un regalo de tigre que se le ve de adelante, motores sin mofles, que son la gente del 90% de nuestra sociedad. No le hagan presión, lo que tenemos que exigirle a las personas pertinentes del ministerio que están encargados de eso, es de que estudien bien el caso, porque aquí hay madres inclusive, que están vendiendo a las niñas, la están colocando en situaciones vulnerables a ver que se le piga. Una muchacha de 15 que se ve de 18, porque, por ejemplo, ¿dónde Rochi conoció a esas chicas o esas chicas en ese momento? En un sitio donde se le permitió la entrada, aquí hay discotecas que tienen que pedirle a la mayoría de las muchachas, que yo entiendo como artista que hago show en diferentes discotecas, tanto nacional como internacional, que una chica que está dentro de la discoteca tiene que ser mayor de edad, porque ¿cómo entró? El expediente, ya que hablas de eso, Fausto, precisamente alega que había una villa, de eso es lo que se está hablando. Hicieron villas en Castilla con las niñas. Había una villa en la cual supuestamente se citaban a menores y allí entra como papel protagónico el de la demente, que en estos momentos todavía a este instante, porque acabo de chequear, no se sabe dónde está la demente. Se le está pidiendo que se entreguen. Esto es una circunstancia agravante, ¿correcto, doctor Ogano? Está bueno que pase esta situación, está bueno que pase con esta situación, porque le estamos dando cobertura a un reguero de basura en esta sociedad, porque la demente es un artista. La mami Jordan es un artista. ¿De qué nos quejamos? Free la demente. Free la mami Jordan que se pone cosas dentro de su parte y tiene hijos y mantiene hijos e inclusive hasta lo ha mostrado. Entonces esta sociedad está podrida. No tenemos que meter a nadie preso, lo que tenemos que soltar a todo el mundo es que tenga que ver con eso. No, realmente entiendo, entiendo, Fausto, tu postura. Quiero intervenir ahí con lo que dice... Por favor, por favor, dice que llenando discoteca un regalo de vagamunda. El tema no es tan sencillo. Es un tema de larga y profunda envergadura de una dimensión muy profunda en República Dominicana, sobre todo el tema social. Sí. Ese problema es educativo, es un problema de familia, aquí la familia está en desbandada. Esos muchachos que están en esos barrios de la capital, que queremos que sean perfectos, es fruto de una sociedad que ya colapsó, colapsó hace rato. Entonces no podemos echarle la culpa a esos muchachos. De 10 a 20 años, según establece el Código Penal, el doctor Orlando podría ser lo que le correspondiera de ser hallado culpable a Rochi RD. Yo quiero que usted puntualice con respecto a este caso las circunstancias agravantes, porque entendemos que el hecho de que, por ejemplo, su compañera se haya apartado del proceso y hasta este momento no se encuentra en una circunstancia que puede agravar la situación de Rochi. Fíjate, yo voy más lejos todavía y antes de contestar tu pregunta, el hermano Fauto aquí, que hacía mención de dónde estaba la madre de la menor. ¿Dónde estaba la madre? Ahí entra otra tipificación, incluso. Ya la ley 136-03, protección de niños, niñas y adolescentes, la madre es tutora de esa niña, ¿no? Ahora, al momento de que la niña cometía toda esa diablura, como le llama Fauto, que iba a la villa, que iba hacia villas y castillas con ella, donde estaba la madre. He visto una noticia que leí esta mañana, decía que la niña declaraba que había sido objeto de maltrato, abandono y todas esas cosas. Pero ¿a quién tenemos como querellante? Tenemos como querellante a la madre de la niña. Cuando debió ser una imputada también en el proceso, ¿dónde sigo extendiéndome con el asunto? Yo no sé si el Ministerio Público ha declarado este caso complejo. Todavía no se ha declarado complejo. Aún no, pero hay que decir... Pero la madre obtuvo una medida económica. Exactamente. Yo entiendo que por... Está afuera. Yo entiendo que por las personas que hay en Huerta, más las tipificaciones penales que se vislumbran, pues entonces yo entiendo que debería ser declarado complejo. La madre... Debería ser declarado complejo. Se apartó del proceso. Ella se retiró, pero el Ministerio Público dijo que iba a seguir adelante. Eso condenó. Puede seguir, puede seguir el Ministerio Público. Claro que sí. Porque de acción pública. Señores, este caso pica y se extiende. Realmente para nosotros... Me dicen que ya me vaya acercando Catiria. Acompáñame, por favor, porque yo tengo entendido que Gilbert tenía un papelito. Gilbert. A Rochi no le despintan tres meses de medida de cohesión. Levántense, por favor, acompañe. Puede ser domiciliario. Yo pienso que va para San Pedro. Puede ser domiciliario y permitirle que él trabaje mientras se está investigando, porque Rochi no tiene visa para irse del país. Hay que darle un chance con eso. Que es un padre de familia también. Señores, el papelito brevemente. Cerramos con este caso de Rochi. El tiempo a premio en televisión. Bueno, yo estoy viendo por aquí, por el papelito, que me dicen, Carlos... ¿Qué? Que los miembros de la Fuerza Aérea Dominicana, señores... ¿Qué pasó? Ay, Delta. ¿Qué ves? No veo nada. No están cobrando a tiempo. Ay, no. Y tienen problemas. Los colmados, mírelo ahí. Ya el colmadero le corta los ojos, porque tiene una deuda en pie. Ay, el padre Celeste. La gente del Senasa, que tampoco han cobrado los cancelados. Ay, no, no, no. Se ven por aquí por el papelito, Bema. No, no, no. Bueno, muchísimas gracias, Gilbert. media. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.